hola espero que se escuche bien voy a abrir un archivo que tenía entonces por ejemplo acá tú vas este es un balance de frutación de una de una frutación de laboratorio acá con esto tú ves aprietas y se ve el gráfico de tu balance acá yo tengo una alimentación una frutación raffer la cola raffer va aquí a este cajón ahora el concentrado raffer va a otra frutación donde yo tengo el concentrado raffer scavenger y el concentrado scavenger con la cola raffer se van a la cola final entonces tienes que haber llegado a esta parte donde tú haces la descripción de los datos acá en este caso tengo mineral en toneladas por hora la ley como primer criterio las clases tengo cobre, cobre, soluble, fierro, molly acá tú puedes agregar más clases si tú quieres o removerlas ya no voy a hacer nada acá ahora por lo tanto voy a dejar esto acá el nombre de las clases te los puedes poner como leyes de elementos y fija cuando vas entrando el nombre o le puedes poner elementos nada más que te cambia aquí en esta parte te cambia la palabra también entonces después ya sales ahora para agregar agua tú tienes que agregar add acá vas a poner agua si te fijas cuando hago clic acá en mineral tengo que seleccionar el primer criterio de balance de los datos pero para agua no pongo nada voy a poner clic acá en kilos por segundo para cambiar a toneladas por hora de agua y clic en ok entonces cuando después yo quiero entrar los datos hago clic acá en data entry ahora me va a aparecer a mí acá todo lo que es mineral y acá todo lo que es agua entonces tienes que saber cuánta agua de acuerdo al porcentaje de sólidos tienes que poner ahí en ese valor no vi en tu archivo que enviaste no vi dónde está el agua acá tampoco pude hacer nada porque no me sé el diagrama de flujo de estas charcas tienes que dibujar el diagrama de flujo primero bueno eso no sabes mira voy a ahora a ir de nuevo acá voy a eliminar el agua a remove y voy a hacer ok y para que veas el data entry como aparece que ahora no te aparece ah está el agua porque está no debe de estar hace aparentemente lo que no he grabado pero a lo mejor lo voy a borrar porque lo quiero grabar sobre escribir lo voy a reiniciar y voy a ir acá a data entry y el data entry en este caso no me aparece el agua ahí ya entonces si lo cierro me voy de nuevo a este icono negro agrego una fase y luego agua y ahí ya pongo quité las flora con las flora de agua ok y ahora se me da el data entry ahora me aparece en el agua acá eso sería con las flora de agua así y ahora